Música Primer comandante de los bomberos de Maracay. En el caso de que hubiera una emergencia en algún local de discoteca, sala de baile, salón de espectáculo, nuestra primera recomendación a las personas que están allí es tratar, lo cual no es fácil, de actuar con suficiente calma y tranquilidad. Eso es lo primero. Segundo, visualizar las salidas de emergencia y dirigirse sin prisa, cuando digo sin prisa, sin correr hacia las salidas de emergencia. Atender si existe la recomendación del personal de seguridad que pueda estar en ese local. Esas son las tres funciones básicas. Nuestra recomendación desde el punto de vista preventivo es que quienes acceden a esos locales y observan que no tienen puertas de emergencia, que las puertas de emergencia no están iluminadas, señalizadas, que no se observan sistemas de extinción de incendio portátil, abstenerse de ir a esos locales y colaborar con las instituciones como nosotros en hacer las denuncias respectivas. Porque aun cuando el cuerpo de bomberos, en este caso de Maracaibo, siempre está atento y visualiza e inspecciona los locales nocturnos de manera continua y permanente, algunas veces puede escaparse a nuestras inspecciones el que en algún local de ese tipo hayan modificado las condiciones de seguridad. Y por tanto, la seguridad de las personas que estén allí estén en juego, estén en riesgo.